Este amor es diferente a todos, diferente a todo lo que conocí Este amor es como el universo, me llena de estrellas, estrellas que alumbran donde voy Este amor es como el agua clara, como el mar en calma, donde quiero ir Este amor me llena de alegría, me llena de vida, vida que abriga mi existir Tantas veces yo perdí la fe, que no pude amar ni comprender Y la soledad fue mi refugio, mi amiga De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo es perfecto para mí, para mí Este amor es como el horizonte Donde el sol se esconde, donde quiero ir Este amor es una luna nueva Y llena de cielo, cielo, que calma mi vivir Tantas veces solo me quedé, que no supe más en qué creer Esperando ver una salida, una huida De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene vida, tiene todo, todo es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo es perfecto para mí Tiene todo, todo es perfecto para mí, para mí Tiene todo, todo es perfecto para mí